Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Viharco Dragon, en este caso estamos en directo con Johnny Hola Y esto lo estoy grabando directamente después del capítulo anterior En el cual nos fuimos por accidente a una dimensión desconocida por el hombre Una dimensión paralela Una dimensión paralelos Y por eso entre yo Perfecta para la mouse En el cual me llevo un bicho arrastrando y gritando y pateando Que no se diga más Yo tenía un sapling, ¿no? Para los que vieron cuando la mouse se fue Se fue a sacar a la gata o a abrirle no sé qué fue a hacer Que le digan Muy bonita tu caja de zapatos Muy bonita tu caja de zapatos ¡Coño! ¡Coño! Me estaba esperando Cabrón Espada Eh, eh Toma Por mago De a... De a... ¿Qué? De a... De a... De a... Es un mago oscuro del mod de Harry Potter Que por cierto Gracias por hacerme recordar, Johnny Hay algo que tengo que hacer Porque... ¿Una página de romper? No, tan fuerte no Eh... Hay algo en el mod pack Que está súper bien Que es que con el mod de Harry Potter Puedes hacer todas las cosas que hay en la serie Bueno, un montón de encantamientos Tengo la varita mágica Puedo ir desbloqueando encantamientos A medida que voy aprendiendo Wingardium nerviosa Creo que tengo ese Pero aquí tengo la varita Espere que me la meto Y saco encantamientos Nuevo Eh... Te vas a meter la varita Y saca Ahí, ¿sabes? Eh... Aprieta Levanta Saca Voy a ir a orinar Dale Voy a ir a orinar Señor Luciano Ya regresó Dale Y entre esas cosas, chicos Lo que puedo hacer Es algo que les voy a mostrar ahora Así que No parten sus miradas De la pantalla Porque esto se va a poner Muy interesante A ver ¿Dónde estabas? Esto era Aquí creo que era Broom Sí, esto era No mames que hay tres Eh... Harry Potter Prop Broom En la mano principal Broom De Harry Potter Dos palos Diamante Reston Y balas de heno Eh... Palos tengo Diamantes Diamantes Preston Y heno Que es trigo, ¿no? De toda la vida Sí Y son Nueve Nueve Dieciocho Y nueve Veintisiete Ahí estamos Haciendo los cálculos ¿Eh? ¿Qué es esto? Lana blanca Eh... Vamos a quitar esto De aquí Vamos a poner esto aquí Y supuestamente Si ni mal no me sacaron Los cálculos Tengo que hacer Así 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 Esto lo quito Diamante Y Preston O la inversa Y tengo La escoba mágica Y ahora con la escoba mágica Chicos Primero dormimos Que no se nos olvide He encontrado una forma rápida y sencilla De volar Tiro 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 Eh Eh Uy Vale A ver Vamos a probarlo bien Oh Es como un caballo ¿Saben? Me aparece la vida del caballo Pero Con esto puedo explorar mucho más rápido Miren Tiro Tito Tiro Tito Tiro Tito 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 What? Madre mía Esto puedo explorar mucho más rápido Allá donde vaya Y creo que tengo No, no tengo para avanzar Pero si me quiero desmontar Simplemente le doy el control ¿Vale? No lo voy a hacer Pero no se cansa El bicho este Y puedo hacer exploraciones Mucho más rápido Además como El PC que ahora tengo Es bueno Eh Puedo Ir cargando terreno A medida que voy avanzando Lástima que yo ni se lo está perdiendo Pero Fue hacer la orinación Voy a aprovechar Que tengo esto Para ir Eh Ir viendo los biomas Desde cierto Que tengo alrededor de mi casa Además está súper bien Porque Uy Porque no me puedo chocar Porque me desmonta Inmediatamente Cuando me choto ¿Saben? Y por cierto Voy a dejarme un espacio Ah no Va aquí Creo que si le doy click No No Vale Uy Vale Es como Cuando Me doy contra el suelo Es como que va corriendo rápido Con la escoba Vale Este bioma no lo tiene Pero Esto tampoco Estoy buscando Esa creo que es mi casa ¿No? Esa creo que es mi casa Vale Voy a ir a ver esa islita Ahí arriba Disculpe Porque con esto Puedo ir haciéndome Eh Bases sobre la montaña Minibases Y en las minibases Puedo ponerme teletransportes Lo cual está súper guay Y súper bien Estoy buscando Eh Un desierto nuevo Esta es mi casa Si Esta 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 genial Eh Porque ahora puedo ir Directamente A mi casa Y puedo subir Sin ningún problema Abajo Bueno Subir abajo Subir a A mi casa Así que Guay Guay Súper guay Lo que estoy buscando Esto lo vi en la Haciéndole la review Del pack de mods Así que les tengo que dar Las gracias a ustedes Por ser tan Insufriblemente Insistientes Saben Pero bueno Ahí estamos Quiero subir por aquí Ah Eso es lo que estaba buscando Vale Esperen un minutito Voy a Subir aquí Como no está Shony Me viste un minutito De redes sociales Ah por cierto Los de Facebook Y los de Youtube Perdón Por no poder estar Hablando con ustedes Si es que Escribieron algo Los de Twitch Los de Facebook Si van a ver Porque Están viendo más Pero no puedo Eso es un bug Chicos Un lamentable bug Que creo que Lo puedo solucionar Pero Voy a ver Si lo puedo solucionar Un minutito No Imposible Vale Esperen un momento Voy a alejarme Que se Responen Los bichos Igual Tengo que ir Así que Vamos a ver Ahora Ah Pero estos bichos No apuntan O sea Mientras voy Con la Con la escoba No están Ay Hola Shony ¿Todo bien Shony Shony Hola Hola ¿Viste lo que estoy haciendo? Estás volando ¿No? Estoy volando Exacto Tengo una escoba voladora Creo que encontré Mi nueva base Del desierto ¿Viste lo de las orcas? Las generadoras Lo de las generadoras De lag Compulsivas Ahora te muestro En este Minecraft Hay un bug Que hay unas entidades Que son como jefes Que se suponen Que tendrían que Spawnear Dos o más Entidades Iguales a ellas Alrededor Bueno El numerito Está bugueado Y Spawnean Miles Quiero ver si Millones Trillones No miles Literalmente miles Me está persiguiendo Un drama ¿Te gustan las películas De Harry Potter? La verdad es que no Me aborran A la vera ¿Eh? Mira, mira, mira Mira Vale Te presento Al millón Al millón Voy a ver si puedo Al millón Al millón Voy a ver si puedo Voy a ver si puedo Aterrizar Sí, al final ¿Qué pasó con Sao? La más Sao Ericol dijo que iba a hacer algo Míralas Ahí están Bueno Ericol lleva Tiempo Así, ¿eh? Las Hipergeneradoras De lag Un millón De ballenas Es Increíble Hay una de ellas Que es un jefe Y se supone Que tiene que generar Dos o tres Bueno El numerito Está bugueado WTF Por eso En esa serie Es un peligro Hacerse una casa En el agua ¿No? No Un peligro No Solo que Le tengo que No tengo que mirar A las arcas directamente Porque me puedo petar El PC Pero Escucha el audio Miras a las arcas Y se escucha como Como robóticos El problema con Con esa bitch Es que le tuve que Aumentar mucho La RAM al PC La RAM dedicada Solo al Minecraft Ahora tiene En este mismo momento Tiene Ocho gigas de RAM El Minecraft Si no me petaría O sea Me petaba No me petaría Mira Mira en dirección Orca Lo bueno es que Despaunean Creo que si me alejo Lo suficiente Pero Vale me voy Tiro Tito Tiro Che Esto de Poder explorar Voy a ver si puedo Encontrar un bosque Del Soundcraft Que es lo que me falta En que dirección Déjame ver Mucho Soundcraft Mucho Soundcraft Poco éxito Por cuando la nueva serie De lavadas Pero Me está pareciendo un dragón Me pegó un dragón En el aire Hijo de perra Sabes que es lo bueno Que puedo Puedo mirar el mapa Mientras Mientras me muevo Para cuando la nueva serie Para cuando encuentre Para cuando tenga Ciencia Para hacer un servidor Bueno Aunque tenemos que hacer Comprar el servidor Comprar el servidor Y te ayuda a configurarlo Si no Antes de eso Tenemos que hacer Una 1.6 1.16 En el nether Oh Los encontré Mira Jory A ver Voy a esperar A que te sorprendas Tú mismo Los vas a ver En cámara Ahí está Qué bonito ¿Qué están volando? Son bisontes voladores ¿Cómo que bisontes voladores? No tengo ni idea De cómo se maestran Pero Son bisontes voladores No sé cómo No sé cómo O sea maestro No sé qué se hace Pero No me suben los corazones Yo voy a seguir jugando Con mi modpack Prohistórico Dale bro Si no Fíjate Si puedes preparar Un servidor En 1.16 En 1.16 1.16 De qué costa De vanilla Aternos Cualquier cosa Si vemos que nos va Lagueado O vemos que no Lo podemos iniciar Le ponemos RAM Le pongo RAM Más fácil Dese le comprar Un puto servidor Digo Un servidor Como la masa Es un pago Y prefiero Gastar el dinero En skins de LOL Exacto Ojo Encontrar Contraseña Me mató Pero Alternos Nos ha dado Tantas alegrías En nuestra vida Yo todavía Recuerdo Creo que la mejor serie Que tuve yo Y no quiero No quiero que hagas Salar de esto Así en compañía La mejor serie Que tuve yo Fue una Que creyó De modpack Por la serie Que me trajo Pero La mejor serie Compartida Que tuve yo Fue una serie Contigo ¿Cuál Creo que fue contigo Y alguien más Pero no me acuerdo Quien era el Alguien más Así que Vamos a dejarla En contigo No me acuerdo Ese es el problema Conmigo Pero no te acuerdas No O sea Me acuerdo De la sensación Porque ¿Era con mods? Creo que era con mods Sí Porque Era emocionante Era ¿Cómo te parece? O sea Para mí hay otra Que también jugué contigo Que es para mí La mejor Y es la única serie Que sí terminamos juntos ¿Cuál? Era Nether Tú y yo Que nos hicieron El servidor especial Para nosotros Bueno Que el El servidor Era amigo nuestro Y yo le dije No sabes Que puedes meter esto Y esto ¿Sabes? Si te acuerdas ¿No? Sí 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 La de Sao Hijo mío Sí 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 Me acordé Me acordé Me acordé Mi puta idea ¿Verdad? Sí O sea Me acordé Ya me acordé Johnny Esa es la que me gustó Seguramente Que sí me acuerdo Te lo digo De verdad Ya no confían En la memoria Del pobre La mamá A ver Ya estás viejo Viejo no Viejo no Tengo mi Mis problemitas Pero viejo no Anciano Marrano Cochino Además Más sabe un diablo Por viejo Que por diablo ¿Sabes? O sea que tú Con tus 50 años Ya sabes mucho Mis cojones Ojalá Ojalá Johnny 50 Mando el otro Hijo de puta ¿Serás cabrón? No No Otra 50 26 ¿Cómo que 26? Si tú tienes 50 No me jodas 26 A ver Johnny Que cuando No esté Afeitado Parezco más viejo De lo que soy No significa Que lo sea Lo eres Yo recuerdo La mamá Tiene 52 años Ya está chuchando Se está chuchando Chocha Chucha Chuchando Che ¿No habían cofres Dentro de estas actions? A mí no me vengan Con garramas ¿Y los enemigos? La cagué ¿Qué va a hacer? No La había creado Porque no había Había puesto un pacífico Para ver si Si iban las orcas No se fueron las orcas Y no lo volvió a poner En ¿What? ¿Y esto qué es? No 1.16.1 ¿No? Sí La que tú quieras A ver Esto me debe ser Que me está diciendo Yo me voy a meter A jugar En mi modpack Eh Johnny ¿Qué? ¿Cómo que no tengo permiso Para abrir esta mochila? Bueno Hasta aquí el video No Van a escuchar Un insulto De la Mineral de hierro De hierro pobre Eh Van a escuchar Un insulto Chicos Eh No se asusten La concha De duro Eh Vale A ver ¿Cómo que no tengo permisos? Mochila azul Del backpacks No tengo permiso Para abrir la mochila Eh ¿Por qué? ¿No se puede salir? No No Por viejo Ok Ahí está A ver ¿No será que no la puedo abrir? ¿Wow? ¿No? No No me deja A ver Espera Perdiste estas cosas ¿Están difícil? Te juro que no toqué Nada Que no puedo abrir el inventario ¿Me puedo tirarla? A ver Voy a reiniciar el mundo Chicos Es como se pierde Una mochila Es como se pierde una serie Porque no me deja acceder A mi inventario ¿Qué agarre yo para? Hoy Hoy Uy Te olía Olía A tostadora Olía Al mío El mío En la plancha Cochino marrano Cochino marrano Es un mundo Que se llama XD Wtf El mío Es el mundo Donde hice El pack de mods Va a aumentar la moda Y voy a tocar la tortuga No No Olía No 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 Johnny Johnny Ah Ahí abrió Era problema Algo de cliente ¿Sabes qué era? A mí me Johnny 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 Estamos en directo Estamos en directo Yo te dejaría Pero me Resaturas El audio Al escuchar Lo divertido A la vida Le quito Me quito A los años De vida A ver Tomando en cuenta Que ya tienes Tus 50 años A ver Señor 50 Se me ¿Viste No? Se bloqueó O sea Mi minecraft Se bloqueó En difícil De Johnny Bueno Vale Ya está Tu Cosa Esta La más El servidor Ven iniciándolo Y Si veo Que tal Si Si me dices Que ya está Cierro Y me voy Para allá Hacemos Una serie Juguetes Me estoy instalando La octima A ver Espera 20 minutos Por cierto Ya hay Optifine ¿Eh? Ya hay Optifine Wow Empecemos La Empecemos La Directamente En el Nether No Espera Que estoy Ahí instalando Las cosas Tú sigue Ahí Yo sigo No tengo Problemas Hay que buscarle Un nombre Resultón Chicos Si alguien Tiene alguna Idea Si alguien Está en directo Porque este No es mi Si alguien Tiene alguna Idea Que se Meta Ahora Y Díganos Díganos Nombre De la Serie No Karma City ¿A qué? La Madre ¿Te acordás? Que Ñerro Jajaja Uh Visión A esta Karma City 2 Mis Cojones No te Importa Karma City Qué serie Tan olvidable Mira Hasta La sonrisa Le saltó La voz Cuando dije Karma City ¿Sabes cuál Es el problema De esa serie? ¿Qué? Que se terminaron Todos ustedes Se terminaron Peleando Todos ¿Eh? Ajá Por culpa De ¿Por culpa De quién? De Peri ¿Y sí? De Peri No voy a negarlo Un poquito más Un poquito más Si se cagaban A trompar Si se hubiesen tenido Enfrente Se mataban Me parece Y la voz Ahí en el medio Pero yo quería Ser una serie ¿Viste lo que me hizo El creeper? ¿Cuánto corazón Me bajó? Ah Cuatro Y hasta tienes Nombre Karma City 2 Algo que atraiga Gente Algo que atraiga Gente Johnny Eso va a traer Gente Porque van a buscar Karma Y relacionado Va a salir Karma City Ah bueno Si tú Si tú lo dices Johnny Sin efecto Esto Semillas de El único capítulo Que subí yo O sea El único capítulo Que alcancé a subir yo De Karma City En mi canal Tuvo 100 visitas Porque no Fuera de jodo ¿Por qué no grabas? Poción de fuerza Ah Porque no puedo ¿Por qué no puedes? Porque de por si El Minecraft Me va de la mierda Estás chiquito Imagínate grabando ¿Sabes? Si el Minecraft Ya me va de la caca Así Imagínate grabando Tengo Un Un pico con dragging Y otro pico Otro pico Son picos de oro ¿No? Picos de oro Picos de oro Esto lo desencanto Como los que me diste esa noche Estás re puto Así te lo digo Te está haciendo Mucho daño Juntarte con Leo Johnny Déjame Que yo sea El que te lo diga Y no lo disimulamos Más ¿Vale? Te está haciendo Muchísimo daño Juntarte con Leo Eric no A ver si es el único Que está conectado A mis horas Tú Si entre Cierras los ojos Eric no Pero Uff A ver si es el único Que está conectado A las horas Que yo juego Normal Aquí hay otro cofre Azúcar Mi niño Fuerza Debilidad Debilidad Papel Arcilla Debilidad Papel Debilidad Papel ¿Qué coño Brilla aquí? Y brilla Lavamelo Lavita Lavamelos Ah cierto Había otra cosa Que tenía que mostrar Jota Lavamelos Jota Mira Mira esto Johnny Resulta que en este Minecraft Ahora existe Un ítem más Que iban a poner En el Minecraft Y que iba a solucionar La vida a todos los jugadores Pero Los de Mojak Dijeron No se la vamos a dejar Tan fácil Y la cagaron Vale Se te muestro Esto es rienda Esto es palo Esto es andiorita Esto es papel Tengo una grate Vale Y es Un ítem Que se hace con Pedernal Ya le está costando Abrir los cobres Las putas ballenas ¿Por qué no cambias eso Desde la configuración? Mira El pedernal Ahora Se puede transformar Digi evolucionar En Diamantes No Diamantes Puedo hacer un Un rifle de caza Flechas envenenadas Puedo hacer un Una sopa de minero Sopa de veneno De veneno Acá está El Melty Flish ¿Qué se hace Cocinando pedernales? Cocíname esta ¿Sabes qué es? Es Piedra caliente Un tipo de piedra caliente Como yo por las noches Che Johnny Basta Te está haciendo mucho daño Fuera de coño Te está haciendo El tipo Es que me lo pones a huevo El tipo ¿Cómo te pondré los huevos? ¿No? Voy a hacerme varios de estos Si dices esas palabras Me lo pones a huevo Para hacer el chiste ¿Sabes? No Yo no lo encuentro ¿Dónde está? En tu corazón El chiste Dándome un link Voy a sacar esto Voy a poner esto Aquí Sacó esto ¿Por qué me hizo un? Ah, tres me hizo Y con esto Señoras y señores Niños y niñas De todas las edades Podemos hacer Prácticamente todos los objetos Del juego Como carbón Redstone Oro Pólvora Polvo Bueno Básicamente Era un ítem chico Que habían hecho Los creadores del juego Para poder Generar cosas Pero Hay algo Bastante bonito Que son el cristal de lava Y el cristal de agua Que te dan Lava y agua Infinita Y eso es lo que queremos hoy Lava y agua Infinita ¿Cómo se te quedó el ojete? Abierto Lava Cubo Vale Tengo para hacer el de agua Pero necesito Los diamantes 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 Che Fuera de coña Qué mal me caí Ese tipo ¿Quién? La rubia ¿Cómo es que te cae más rubios? Te bañé ¿Verdad? Si todavía No entré Al servidor Y este es el mío Cabrón Tú no tienes poder A que Todos amamos a rubios Rebelión La rebelión De la Rebelión Dice el tarado Este Rebelión De las mujeres ¡No! ¡No! ¡Mira lo que está pasando! ¡No, men! ¿Cuántos Estaban esperando? No sé Salí Y empezaron a llover Diamantes Qué fuerte Qué mujeres De dudosa Procedencia Si empiecen A venir A atacarte ¿No? Uy Que si vienen Uy Que si vienen Decí que tengo Decí que tengo Las antorchas Para que No vengan enemigos Abajo Pero Qué leche Que siguen Siguen Cayen No será No será ¿Qué? No Pensé que era Luna de sangre Pero no Porque cuando hay Luna de sangre Se generan Sí Luna de sangre Como las skins Claro Bueno Menudo spawn De experiencia Que me acabo de dar ¿Sabes qué es lo más horrible De esto que está pasando aquí? Sí, Johnny Que veo más hormigueros Allá atrás Aprovecha el bus XD Que se lo voy a aprovechar ¡Me están aprovechando la cara! ¡Ah! Te van a aprovechar Toda la jeta ¿No? 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 ¿Qué está? ¿Qué está mi armadura? Me sacaron las botas Diamantes Me están desviciando de a poco Me sacaron las botas Ya No, y encima Es tan dura ¿Sabes? Como mi Verdura No Esa cosa Esa cosa No la levantas Ni con un catre ¡Cuño! ¡Ah! ¿Sabes qué es? ¿Viste lo de las ballenas? Bueno Ahora con hormigas Bueno Ahora con mujeres Creo que Creo que tu servidor Está un poquito más ¿Sabes? Creo que es la pequeña Espera, espera, espera Ya sé qué voy a hacer ¡Activado! Ah, no Que estaba ¿Estaba desactivado? Pon un límite De entidades Que se pueden generar En el mundo Y ya está Es imposible con eso No viene en un En un archivo ¡No mames! ¿Alguien más? Digo ¿Alguien más? ¿Qué coño? Nadie Joder Yo solo quería hacer Un amuleto Para hacer agua infinita No esto Dios mío No men ¿Qué es esto? 30 niveles Johnny ¡Ojo! 30 niveles Mira lo que hay ahí abajo Creo que es un Iron Box A ver Advanced Punch Me dieron En un Golpeo avanzado Eso Para los hombres De la casa A ver Dos lingotes de hierro Que mierda Bueno El tema Yo ni me acuerdo Que iba a ser ¿Sabes? A paja y a dormir Sí Bloody Mirror Agua Estos Los Melty Estos Ojo Hay una espada Aquí tirada Una de estas Me debe haber sacado La espada ¿No? No A ver Demasiado caro Me dice Por cierto Golpearon la puerta De la puerta de John No a la mía Demasiado caro Bueno ¿Qué se le va a hacer? Eh Ponemos Cuatro de estos Cuatro de estos Y Uno de estos Y tenemos Agua infinita Allá donde vayamos Perfecto Nice Bro Nice Vale Esto ya está Esto ya está Ojo Está jugando Mad Lion Chicos Está jugando Mad Lion Vale Esto No tiene MC Si tiene MC Ahí va He gastado Un montón De cargón Al pedo Vale Me llevo esto Saco esto Saco el pedernal Lo meto Todo aquí Las pepitas De hierro También El encantamiento No Pero el pedernal Si Que no sé Donde lo dejé El hierro También Y ahora Eh Que iba a hacer Nada A despedirme Y esperar A que Johnny Haga las cosas Que tiene que hacer Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capitulín De ser así Dejen un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Un besoso Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Adiós ¿Qué pasó Rapa? Nada ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo por qué tan rápido? Llevo dos episodios De 30 minutos Y vas por el tema